Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Miguel Ángel Chávez, dirigente estatal del PAN, exigió ese deje de crear el terrorismo gubernamental en cuanto a la tan anunciada lista de funcionarios relacionados con el crimen organizado. Es que se dejen los amagos y se actúen. Creo que también generar este ambiente de terrorismo gubernamental me parece que no es correcto. Reiteró, el PAN no acompañará a funcionarios blanquiazules que sean involucrados en delitos, pero tampoco abandonará a quienes pueden ser objeto de injusticias. Tampoco los vamos a dejar solos. Tampoco vamos a abandonar a nuestros ayuntamientos cuando tengamos la certeza de que se puede estar cometiendo alguna injusticia. Ante la situación de Tacámbaro, dijo, eso no ha ocasionado que el nombre del PAN se tenga que limpiar. Me parece que no está manchado el nombre del PAN. Es decir, creo que se ha actuado con la más alta responsabilidad. Insisto, yo no quiero ni partilizar ni politizar los procesos judiciales. Ante el delito de peculado por el supuesto robo de una máquina, del que se acusa a la edil con licencia de Tacámbaro, El encargado del despacho del ayuntamiento de ese municipio, José Aguilera Ruiz, señaló. Porque esa máquina en su momento fue sostenida de un determinado lugar. No es el síndico, es el que opera los equipos, se notina su cargo todas las propiedades del municipio. El presidente del PAN en Michoacán descartó finalmente conocer los nombres que estén en la lista en la que se ha dicho también hay delincuentes de cuello blanco. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.